La fracción de la unidad ha sido responsable en dar una propuesta y una ruta clara para la baja de los combustibles. Hemos propuesto una disminución de 25 colones en las gasolinas y 50 colones en el diésel. Hemos también propuesto una exoneración del IVA al transporte de combustibles y también una pausa al ajuste tarifario por 12 meses. Hemos sido responsables en proponer, sin embargo nos parece una muy mala señal y poco consecuente de parte del presidente no referirse a este texto sustitutivo y seguir refiriéndose al texto original, que no es el que está en discusión, y proponer que va a vetar este proyecto sin ni siquiera sentarse a la mesa a dialogar. Le pedimos al presidente que sea consecuente con sus palabras el 8 de mayo en el plenario, que iba a ser un aliado para construir y también consecuente con sus palabras en campaña, que iba a construir para bajar el costo de la vida y los costos de producción a todos los costalicenses.